Música Aquí estamos con el Golden Boy Oscar de la Olla Oscar, aquí estamos en el Media Press de Canelo Álvarez Tú fuiste uno que no quisiste la pelea con Lara Díganos por qué no quieres esta pelea No, pues fíjate que no era mi primera opción Yo creo que Lara es un peleador difícil, complicado Pero para ser grande tienes que pelear con los mejores del mundo Y es obviamente lo que entiende y lo que reconoce el Canelo Álvarez El Canelo quiere pelear con los mejores del mundo Y pues eso se le admira, se le respeta Y pues yo creo que lo similar sucedió no con mi carrera Peleando con los mejores del mundo Y es lo que reconoce el Canelo Es de que él quiere ser grande Para ser grande tienes que pelear con los mejores Así que esta pelea, esta pelea sí es una pelea difícil Pero el Canelo está bien confiado que la va a ganar Y el mundo del boxe está muy feliz Que el Canelo se está haciendo un throwback fighter Que quiere pelear no más con los mejores ¿Tú crees que la pelea que tomó con Austin Trout, que era un zurdo también ¿Crees que le puede ayudar más o menos con la de Lara? Fíjate que lo que no sabe la gente, el público, es de que El Canelo Álvarez, él creció cuanteando con su hermano Que era zurdo Así que para él los zurdos no se le complica para nada Además, a él le gusta pelear con zurdos Así que yo creo que el Canelo contra zurdos Pues para otros se les hace difícil Pero para el Canelo no Ok, Oscar ¿Y qué pueden esperar los fanáticos de Golden Boy? Los fans van a ver una gran pelea Una gran noche de peleas No solamente la pelea estelar Pero la primera pelea que va a estar televisada Son peleas buenas Tenemos a Juanma López Que va a estar peleando con un guerrero mexicano Este, el bandido, que le dicen, este, invicto Y pues también a Herrera Que peleó contra García Puerto Rico Mucha gente pensó que Herrera le ganó También a Amber Mares Y a Amber Mares El regreso de Amber Mares Este, contra un puertorriqueño fuerte Que noquea Así que va a ser una cartelera Entretenida, pero interesante Para los que ¡Gracias! Salud! Sometimes Celebrity Gracias por ver el video.